qué tal amigos muy buen día pues vamos a iniciar el forrado de vinil este es un ford es un icon que es un icon verdad vamos a ponerle el vinil en fibra de carbono 3d automotriz recordemos que tenemos la oferta de cofre o techo autos compactos en 500 la pieza damos seis meses de garantía en la aplicación y puede durar hasta tres años bajo el sol el vinil así está ahora el vinil para que quieran aprovechar y forrar su cofre pues les voy a dar el número al final es cofre o techo autos compactos en 500 la pieza máximo un metro de corte vamos a ver cómo nos queda este pues ya quedó eso forrado amigos este es un vinil de textura 3d damos seis meses de garantía en la aplicación recordemos que tenemos la oferta de cofre techo autos compactos máximo metro de corte en 500 pesos ya instalado cualquier duda presupuesto instalación ese es el fibra de carbono 3d vamos a poner el número en la parte de atrás para que lo puedan ver la oferta es hasta que agotemos existencias o se nos acabe como pueden ver tiene un acabo semi brillante el vinil y a la respuesta del sol pues toma otro brillo no cualquier duda presupuesto de salvación cofre o techo autos compactos en 500 la pieza ya instalado seis meses de garantía en la aplicación y hasta tres años bajo el sol si tienes un detalle de pintura pues lo podemos fijar o si se puede reparar con pasa al momento pues lo preparamos también ahí está